Siempre me mantuve firme desde el comienzo Incluso respetando el pensar de mis opuestos Me pide mi opinión y contesto con silencio Muchos me odiarían si dijera lo que pienso Hago lo que hago por amor no por respeto Sabemos a lo que vamos por eso estamos en esto Que siga tirando hate al resto Nadie nos dio nada nos ganamos el puesto Y por supuesto sabes lo tengo todo claro Lo bueno nos acompaña lo malo queda de lado La suerte tiene caras yo no creo en los dados Somos fruto del esfuerzo no unos predesquinados No soy lo que quise ser solo queda seguir Sin creer que nada duele es así Expulsar la rabia delante de un mic Y hacer que mamá piense que soy feliz Unos aguantamos y otros mendigan Las prendas de auspicio no me llenan la barriga Que quieres que te diga sobre mi vida o la fatiga Las deudas que me matan y la soba que me asfixia Tengo problemas como tú un tipo cualquiera Imagina la presión que se sienta afuera Sonreírle a todo el mundo mientras me mata la pena Y la angustia de saber que hay que salvar otra quincena La cena está vacía escucho gritos de papá Ya sé lo que me dirá Solo me queda decirle que todo cambiará Nada es en vano el momento ya llegará Por ratos también me sentí incomprendido Creí que solo mi trabajo tenía sentido Pensé tener la razón y por algún motivo Sentí que el mundo entero estaba en deuda conmigo Como no exigirse por encima del límite Estaré cuando mi gente me necesite Mi cuerpo será sabia para las flores Seguiré vivo en todas mis canciones Somos polvo estelar, te vuelvo a ser semilla Mi prioridad es una sonrisa que mira y brilla El trabajo que dejo será mi mejor testamento Aunque habrás mi corazón jamás sabrás lo que siento A mal tiempo buena cara todo llega en su momento Después de la tormenta soplarán nuevos vientos Ando en busca de paz y hago esto por pasión Sueño en grande, el tiempo me dará la razón Cierra el pico, si no eres de los que apoyan No tengo dinero, ni putas, ni joyas Comparto con mis amigos botellas Bebo de la música, no vivo de ella Construyo las de cera como dédalo Estoy buscando tocar el cielo La vida ha golpeado fuerte pero aún no me quebró Esto lo hicimos por amor, el resto llegó solo bro Y no, no puedes cuestionarme nada No tuve nada y lo quiero todo Red Bull me dio alas y desde arriba Pude ver como los mata el odio por el podio Las palomas pelean por migas de pan Así se ve el panorama nacional del rap Cortándole las alas, quitándole al que no tiene Pateando el tablero y cagando donde no se debe Así se ve el panorama nacional del rap Así se ve el panorama nacional del rap Gracias.